Es gravísima la situación en este momento en Haití, donde el Palacio Presidencial está tomado. Sí, como me escuchan, está tomado. Vamos a ver el siguiente informe. Y nos detenemos ahora en una preocupante noticia en desarrollo. El Palacio Presidencial de Haití está siendo atacado por hombres armados. Varios empleados han quedado atrapados en ese edificio y al menos cinco policías, según los reportes, han resultado heridos. Además, se registran enfrentamientos en la principal plaza de Puerto Príncipe, muy cerca del Palacio Nacional, entre pandilleros y la policía. Todo esto ocurre en ausencia del primer ministro haitiano, Ariel Henry, que lleva, recordemos, un mes ya, fuera del país y cuya salida del poder reclaman las pandillas. Los miembros de las bandas armadas, pertenecientes a la coalición Vivir Juntos, liderada por Jimmy Cherizia, alias Barbecue, consiguieron incendiar un vehículo blindado de la Policía Nacional en las inmediaciones del Palacio Nacional en la capital haitiana. El Palacio Presidencial de Haití, bajo ataque, ampliamos con la periodista en Puerto Príncipe, Colés Lespiná. Colés, saludos. ¿Qué más detalles has podido conocer? ¿Cuál es la situación a esta hora en Puerto Príncipe, en torno al Palacio Presidencial? Saludo a todo el mundo. Sí, durante todo el día, desde esa mañana, alrededor del Palacio Nacional y en otras calles también de Puerto Príncipe, hubo muchos tiros y las bandas coordinadas por Jimmy Cherizia, Barbecue, cuyo es portavoz de esa coordinación de bandas que se llama Vivir Juntos, intentaron penetrar, entrar en el Palacio Nacional. Y para hacer eso, lo que han hecho es tirar en todas partes. Todavía no tenemos un balance de lo que ocurre, si hay muertos, pero sí se sabe que quemaron a un vehículo de la Policía Nacional blindado. Entonces, hasta ahora, las calles alrededor del Palacio Nacional están un poco vacíos, sin gente, porque la gente tuvo que salir de ese sitio, que queda también cerca del principal hospital, centro de hospital del país, pero es un centro que desde el inicio del mes de marzo no podía funcionar, porque las bandas habían controlado un poco toda esa parte y quemaron a las farmacías y a muchas empresas que estuvieron en esa zona. Y hoy intentaron penetrar en el Palacio. Colette, solamente considerar que tenemos otras imágenes, porque las imágenes que están llegando por agencia realmente hablan de una extrema violencia. Por favor, la próxima respuesta breve, quiero hablarte de esa extrema descomposición de la gobernabilidad que está ocurriendo en este momento, también esa explosión del crimen que nos comentas, que ocurre en medio del trabajo del Consejo Presidencial de Transición, que debe designar, recordemos, al nuevo primer ministro y también convocar a las nuevas elecciones presidenciales. Y aquí la pregunta, Colette, ¿qué nos puedes contar de este proceso casi imposible en medio de esta ola de violencia? El proceso está en mucha dificultad. No solamente está la violencia, sino también hay otros grupos, otros sectores que no quieren a ese Consejo, que preferían un juez de la Corte Suprema. Y entonces todavía no hay un consenso global muy fuerte alrededor del Consejo. Todavía sus nombres no fueron publicados en el periódico oficial para formalizar todo eso. Colette Lespinaz, muchas gracias por tu crónica en Puerto Príncipe. Fue un placer.